Núria Rechal Núria Rechal Núria Rechal Porque son baratos Yo cuando monto britas de teatro Lo fundamental es que a mí me gusta el texto Y que tenga juego, y que tenga los silencios O sea, que te motive el guión Si no te motive el guión, si no tiene gracia Estamos haciendo esta música Y The Crown, que es el gran fenómeno Excepto a mí la careta no me gusta La presentación Pues la música yo ya llevo varios días que la dejo Y es verdad que me gusta Pero los guiones son una obra maestra O sea, qué bien hechos están Buenísimos, no sé si has llegado al de Churchill y el retrato El del retrato no Estoy en el séptimo Es que mi mujer no me deja ver más de uno por la noche Entonces Yo lo vería todo, seguido A mí lo que me gusta es ver las series completas Pero no me dejan Porque lo está disfrutando mucho Y quiere uno por noche Así que anoche me vi La última de Billions Ahora, es de terror Esa sí que es una serie de terror Porque el futuro Con fiscales Que son jueces de instrucción Lo que quieren hacer en España Que hacen de la ley Lo que les da la gana Que abusan continuamente de su poder Con la excusa de perseguir al mal Ese es el futuro Y es de terror de verdad Es una cosa Y además llamática Es uno de los seres más repulsivos De la historia De la televisión Es que es perfecto Para ese papel En The Crown La música no está muy presente Tampoco Es verdad que hemos visto Hemos escuchado a Margaret A la princesa Bailar Éxitos de la época Pero no es una serie En la que la sintonía Esté constantemente sonando Tengo una banda sonora Pero fíjate que en cambio Esa es la sensación Pero la coronación Por ejemplo Ahí está muy presente El videoclip Como yo digo Sí O por ejemplo El momento de caza Creo que es el final Del primer capítulo Ahí sí que es verdad Porque hay mucho silencio Mucha mirada Sí, porque el guión Es fundamental Y se dicen muchas cosas Y se tienen que escuchar Y luego además A los ingleses Les encanta escucharse No te das cuenta De la importancia de la música Hasta que yo el otro día Asistí al ensayo En el Teatro de la Zarzuela De la obra La obra no La proyección de ET Del clásico De la película Con la orquesta Tocando en todo momento En directo Toda la música Que escuchamos Durante la peli Es increíble No para de sonar En todo momento Y sin embargo Tú no te das cuenta Tú estás viendo la imagen Y hasta que no ves Ahí 80 músicos Con sus violines De hecho hay películas Que si no fuera Por la banda sonora Por ejemplo La guerra de las galaxias Sin la música No, sería inimaginable O Pulp Fiction Por ejemplo Es una de esas pelis Otro día hacemos pelis Ha compuesto Empezó componiendo Por ejemplo Para Rayman Para El Rey León Para El Caballero Oscuro Para Batman Para Interestelar Que se acaba de estrenar O sea Hamstimer Tiene la capacidad De cambiar de registro Fácilmente Que a mí me gusta mucho Que es ser poroso Yo creo que cuando eres artista Tienes que ser poroso Y adaptarte también A lo que quiere el director Porque es un trabajo en equipo Hay tres compositores españoles Alberto Iglesias Claro Que es un genio De muy intergenérico Es decir No es un género De no es un tío Que haga solo terror O solo comedia Y tal Sino que depende Del producto Del producto De lo que se quiera comunicar Y de donde quieras poner el acento ¿No? Porque yo creo que al final Vas a aumentar Y a acentuar ciertas cosas Bueno Pues esta música Se compuso en Viena Que le pega mucho ¿Verdad? Mientras estaba componiendo Para Inferno La última película De Ron Howard Que ya como La tercera entrega Del código Da Vinci Vamos con nuestro ranking Si hemos empezado Con The Crown Por la siguiente Yo he elegido The Wire Claro Porque nos marcó Es verdad que es una canción Que marca la propia serie Extraordinaria Con versiones distintas Cada año Sí Cada temporada Las cinco Las cinco temporadas Cinco versiones distintas Me ha gustado la que más La segunda La de Tom Waits Si 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 Que bueno Way Down in the Hole Que habla de estar solo En el camino De mirar siempre hacia atrás De tener cuidado De coger la mano de Dios Y en cambio No fiarte del diablo Muchos diablos sueltos En Baltimore En esta serie Y que están ahí abajo En el agujero En el agujero Que es la propia vida Bueno pues como decía Te dedico cinco versiones Pero vamos con otra De las bandas sonoras Del momento Y además Versionada hasta Por la Guardia Real Británica Juego de Tronos Claro ¿Y quién es el genio Que hizo esto? Pues Ramin Diaguadi Que no había hecho muchas cosas antes Y gracias a esta sintonía No ya no tiene que hacer más Nada Ya vamos Lo que le den O sea Pero bueno Es que además En cualquier sitio Si hay que decir Que fue alumno De Hans Zimmer Ah bueno Además Porque tiene una especie De escuela y productora Que él según ve un talento Le dice Venga Para acá Bueno Porque aquí todo el mundo Colabora con todo el mundo Es verdad Extraordinaria Y la cabecera Es extraordinaria Sí Mira que es Que es un poco antigua Porque esto Es muy poco Digamos Esa cosa mecánica Es muy Como de los años 70 Más que de ahora Sí Muy de relojero Y en cambio Por alguna razón Encaja bien con la música Yo creo que la base Es que a la música Le va bien Le va bien Es el ego De cómo se van creando Los reinos Los siete reinos Es muy elemental Muy elemental Y cómo sale Ves cómo sube Pero tienes que verla siempre Porque en el capítulo 1 Por ejemplo De la tercera temporada No es la misma producción Y van añadiendo Que en la octava Incluso en la misma temporada En la misma temporada Al final Ya te habían metido Algunos cambios En los reinos Yo creo que lo que ves Es lo que ve el cuervo Es el ojo del cuervo Que pestañea al principio Ah pues mira Y entonces Se ve que pestañea Y va volando Me encanta la gente Que hace lecturas de las series Que yo no hago en asunto Yo las veo por verlas No, no Seguro que es Yo me siento cuervo Cuando empiezo No, no El cuervo es un animal listísimo Cuervo es listísimo Tiene muchísimo talento Estéticamente El problema es que Luego para los árboles El cuervo tiene su peligro Pero el muérdago El muérdago es tremendo Pero la verdad es que El cuervo siempre Además desde tiempo inmemorial Siempre es un pájaro mágico Un pájaro de símbolo En Castilla era la corneja En el poema del mío Cid Cuando el Cid sale al destierro Cuando sale de Burgos Dice Y obvieron la corneja diestra Es decir Le salió la corneja Por la derecha Dice Y pasado Pues San Esteban O que sea Dice Obvieron la corneja siniestra Le salió la corneja Por la derecha Y que son grandes Esos animales Sí Son símbolos De cosas Siempre eran símbolos Los romanos Claro Sí Igual Y tiene Normalmente siempre Un sentido de suerte De fortuna Pero el cuervo Por alguna razón Siempre Ha tenido más símbolo Que otros Sí El águila y el cuervo Son los que tienen Más simbolismo Desde Roma Es verdad Es verdad Bueno pues este Compositor también ha hecho Por ejemplo Piratas del Caribe La maldición de la perla negra En Piratas del Caribe Confluyen muchísimos Compositores que ahora Están trabajando en series Una serie que sé Que nos gusta mucho A Federico sí A Federico sí A de Isabel regular Y es de Nick Tiene una gran banda sonora Sí Me gustó la primera La primera La primera temporada Luego ya no Esa mezcla de siglos Con música electrónica ¿Verdad? Sí Esa fuerza terrible Tremenda que tenía América A principios del siglo XX O sea Que es una cosa Es una sociedad Con una fuerza brutal Y dice Mira que eran brutos Todos Pero era un mecanismo Era el comercio Era la industria Y luego la estética De esos años Es que al mismo tiempo Están deseando una estética Más innovadora En ningún país del mundo Sí es verdad Y suya propia Peculia Cómo se ve la construcción En la serie Cómo van construyendo Pero a qué velocidad Eso es Y moría gente Pero bueno Y los sindicatos todavía No, no, no Y venga Y más Y más Bueno pues en esta serie Como decía Isabel Lo que chocas a esta música Anacrónica Que fue idea del director De Steven Soderbergh Que se la encargó tal cual A Cliff Martínez Que fue baterista O batería De Red Hot Chili Peppers Durante dos años Que alguien lo diría Y luego ya Con esta sintonía Con esta batería Con el gusto electrónico Y bueno Pues lo que representa Un poco es el latir Del corazón Y es verdad que claro Como estamos en el Yo hubiera dicho El goteo de algo ¿Verdad? También es el goteo Puede ser Del suero Sí De hecho las canciones De la banda suena Pues una es la vena aorta O sea van en esa línea Sí, sí, sí Otra más Bueno esto es totalmente Anacrónico Y genial Y genial Es Peaky Blinders Dice pero bueno Si esto es como un blues O sea esto que pinta En una cosa En Inglaterra Después de la primera guerra Mundial Pues pega Pega Porque yo creo que nosotros Somos los mismos que aquellos Al fin y al cabo Pues y sobre todo Que la estética Que es la primera vez Que hay una recreación estética De la revolución industrial Y de toda el AMPA Ligada a eso Y tal Que lo hemos visto en América Pero nunca lo habíamos visto En Inglaterra Pues claro Le da este aspecto de blues Raro Sí Raro, extraño Y a ti te permite Actualizar lo que sucedía allí Conectar con este tipo de música De vibración Y con lo que siente El protagonista Tiene esos planos Que hacen siempre Que es como totalmente teatral De que están las forjas Y saltan las chispas Y la siderurgia Y tal Que es una puesta en escena Es un barrio falso Porque en un barrio Normalmente no tienes Una central de carbón Una siderurgia No cae el hierro Y sin embargo Queda bien Queda bien Es un Belén Que montan allí Exactamente El Belén industrial En fin De verdad Es espeluznante Tremendo Emocionante Bueno pues creo que allí Que en Venecia Que los críticos No podían con él No podían con él De lo doloroso Y de hecho en su voz Pues está ese dolor Incluso antes de que le pasara Este trágico suceso A su familia Es muy impresionante Vamos con una más De a tiempo Sí ¡Gracias! Some say Once you've gone You're gone Forever And some say You're gonna come back Some say You rest in the arms Of the saviour Who bends In the ways you lack Some say That they're coming back In a garden Punch of carrots And little sweet peas And think I'll just Let the mystery be Everybody's wondering White and queer They all came from ¿Cómo se puede cantar Por la nariz Y no hacer el ridículo Bueno hacer country ¿No? Sí, sí, sí Por cierto ha vuelto Ha vuelto Sí, Reina Jane Ha vuelto Nashville Ya dos tal Estamos fatal Bueno Cinco temporadas Llevamos ya Bueno pero es que nos dejaron Y no han hecho El último capítulo De la temporada cuarta No lo cortaron Y dejaron a Jairo Y lo cortaron Y siempre dejaron tal Dice pues tal Se ha matado No sé qué tal Cayó Se dio un golpe horroroso Sí Y no vamos a contar más Antes más Porque ya hay dos capítulos Bueno Ahora esta ya es de retales Sí Sí, totalmente Todo de retales Incluso la música ya no es buena Es la prueba de que Cuatro está bien Cinco está mal Sí, efectivamente Pero esta que escuchamos Es de Leftovers Son palabras mayores Esa es la apertura Esa es la apertura El main title Como dicen en inglés De Leftovers Que es una de las series Más extrañas Más duras también Es verdad que es de ciencia ficción Pero realmente habla De lo que puede pasar A las sociedades En situaciones extremas Que es un tema O sea es una circunstancia Pues muy explotadas En la literatura O en la ficción Siempre Otro ejemplo por ejemplo Es True Blood Maravillosa Esta serie te encantaría A ti Federico Pues en Viuna Viuna me parece Me gusta mucho El grafismo Las mujeres esas Sí Las vampiras Y te gustarán los vampiros Porque acabas gustándote todo El señor Manganelo Por ejemplo El marido de Sofía Vergara Es uno de ellos Que además no le puedes mirar a la cara Porque no es guapo Es ese cuerpo que tiene Pero la música Yo creo que resistiré Esa tentación Sí La verdad es que son muchas temporadas Lo que le salva a True Blood Es el humor Sí Lo mejor es que ha vuelto Dexter La ha vuelto a poner Movistar Anda Pues ahora es cuando me va a enganchar Que yo no la llegué a ver nunca Oh es extraordinaria Y además ahí verás Esa policía De la que ya me enamoré Su hermana Pero aquí es verdad En True Blood Ocurre lo mismo Que como está ambientada En esa zona americana De Lusiana Con tanta música Con tanto country Y vampiros Pues siempre hay una taberna Donde acaba alguien tocar Y en Dexter sale El maravilloso Lightfoot El que hace Churchill En The Crown Hace de malo Y hace un papel Es el malo más malo Que ha habido en ninguna serie De malos Porque en Churchill va Ha agachado al hombre Sí, pero es igual El tío es un camaleón Aquí tenemos Dexter Por Dexter y su rutina ¿No? Sí Bueno Esa es la cabecera Él tenía un problema Él tenía un problema Que es que tenía que matar A la gente Pero ya que tenía que matar A la gente Solo mataba malos Malos, muy malos Que el sistema judicial No podía matar Y muy limpio Y luego Era muy escoscado Muy limpio Sí Y claro Tenía que hacerlos desaparecer Oye Nunca jamás El film El papel film Y el plástico Han estado al servicio Del crimen Organizado De una manera tan Sabes que pinto mi cocina Cada dos años Más o menos Me acuerdo siempre de Dexter Cuando estoy poniendo Los papelitos Digo Pero vamos a ver Este hombre Qué facilidad Y a mí lo que me Oye Es que lo hacía Pero es que la práctica Como mataba tanto Ya claro Pues nada La próxima llama Dexter Nos acabamos si queréis Con Mad Men Hombre ¿Por qué crees Tú no creías Que se iba a suicidar El chico Sí, claro ¿Verdad? Sí Hubiera sido un buen final En lugar del anuncio ese De la Coca-Cola y tal Lo lógico es que se hubiera tirado Por una Era de la generación Un Jim Morrison Era lo propio No, hombre Ya vas con la vida que llevaba Con esa cosa Que no podía Con no sé cuántas No sé qué De repente pasarse a la ecología Y a la tienda friendly Ah, jare, jare Krishna, Krishna Pero hombre Por Dios Pero esos unos meses Luego ya cuando se forre Con lo de la Coca-Cola Yo vamos Veo a Don Draper ahora A la cabeza De una de las mejores Multinacionales de publicidad En mi imaginación Y solo Me encanta Porque este es el acto cuarto Que se dice a los actores Tú imagínate Que hará tu personaje Cuando acabe la obra Sí Claro, es verdad Bueno, pues el compositor ¿Sabes lo que hicieron los de Dexter? No se separaron Sí, es verdad Es verdad Acabaron mal Se liaron allí Se casaron Y como se pasó De la cuarta temporada En la sexta se separaron En Mad Men además Hacen algo Que también hacen en True Blood Que es acabar cada capítulo Con una canción diferente Y en siete temporadas A razón de veintipico capítulos Que te pasas Siendo la serie Siendo la serie esa En la aplicación Exactamente Sí, sí ¿Te pasas? En True Blood Se casaron los protagonistas Que a mí me consoló muchísimo ¿Sí? ¿Ah, sí? En la vida real En la serie Acabe como que ellos Han acabado A ver, la protagonista Dejó a su novia Para casarse con el protagonista Todo esto Es lo que dicen La única La fantasía ¿Cuándo se conseguirá Que haya porno femenino? Cuando al final se casen No se han acabado Bueno, pues Mad Men La composición de la apertura Es de un tal R.J.D.2 El D.2 viene de R.2.D.2 R.2.D.2 Sí, ha hecho muchas composiciones De Gijó Tiene diez discos Y él hace muchas canciones Para la publicidad Curiosamente Para Adidas Para la Lotería Creo de Washington Para Levis Bueno, es que es muy de publicidad Realmente, sí Sí, es verdad Sí, sí O de Sintonía de la 1 ¿Verdad? De esos Sí Bueno, pues muchas de estas series Están en Movistar Plus Federico, Mad Men Bueno, muchísimas Las siete temporadas enteras Qué maravilla Mira que hay series Sí Y Downton Abbey Las mejores Bueno, y Victoria Y han estrenado también La nueva serie Que es de la reina Victoria Que demuestra cómo El casarse por amor Puede acabar muy mal Y en cambio Una boda Pensada Por interés Por el tal Luego Es la solución Convierte en una historia de amor Nada menos que Victoria y Alberto Pues Victoria es uno de esos estrenos Hoy nos recomienda además Desde propio Movistar Plus Terror Estudios En el Canal Cero Porque es un documental Sobre el DAES Que nos muestra realmente La cara Sí De los asesinos Como les gusta más La ficción norteamericana Los del DAES Sí Porque creo que se inspiran En series norteamericanas Bueno, claro Pero porque son cosas evidentes Es que Homeland A mí siempre me parece Una serie siniestra Pues hay una temporada De Homeland Está demasiado cerca del mal Sí De hecho La pararon la emisión Precisamente por su cercanía Con los atentados Que se estaban produciendo En Europa Y que ahora se han producido En Berlín A mí me parece Siniestra esa serie Y por más que digan La quinta No, cuarta temporada Si no me equivoco De verdad que es una Es una novela De cine De espías Y te va a gustar No tienes que ver Las tres anteriores La dejé en la segunda Porque no La neta publica un libro La precuela De Homeland Y tiene ese estilo ¿Sí? Ah, sí Como le carregas Bueno Atención Vamos a una pausa Llega Alberto Fernández Y vamos a hablar De Madrid Fusión 2017 Que llega Sí, a ver Qué novedades nos enseñan Porque siempre Además la cocina Es un mundo Total En erupción Siempre Madrileño lo mismo Bueno Pues vete a saber Especificación De cocina madrileña Bueno, pero al menos ahora Que no está Ferran Adrián Ahora el garbanzo Sin garbanzo Con la patata Sin patata Ya es ¿No? Y la carne Vegetal Sí Que este era muy capaz Sí Y luego te deconstruía El aire Con un poco de oxígeno líquido Y ahora come Y una tortilla De aura Cógelo con el tenedor Si tienes Es la mañana De Federico Con Federico Llegado De narcotráfico